¡Suscríbete al canal! Y además, eso son cosas que ya ni le ponen cuidado. Esto queda cerca de la estación Acevedo. Es algo que usted puede mirar en este video, como ya tiene todo ya corregido la calle y toda la pandemia. En la carrera 21 de Neiva denuncian que el espacio público del lugar ha sido tomado como parqueadero de motos y piden atención de las autoridades responsables. Para el Casanoticias de RCN, aquí vemos como las motos invaden el espacio público. Un total desorden de motos, la autoridad, de acuerdo a lo que se dice en el código de policía del espacio público. Aquí se pueden apreciar este impresionante desorden de motos, como también arriba en los andenes. Atención a la denuncia de este pequeño. Está en los patios del norte de Santander. Él dice que unos cables de la luz amenazan a quienes transitan por este lugar. Los niños denuncian también. Buenos días, Felipe. Aquí nos encontramos en el municipio norte de Santander, en los patios. Y como ven, el problema son estos cables muy bajos. El llamado es para sus trajes eléctricas y para la alcaldía, para que nos puedan arreglar estos cables. Conductores de la vía que lleva de Trinidad al convento en Casanare exigen la atención sobre la carretera, pues ha perjudicado de forma significativa a los campesinos de la región. Por la vía que conduce de Trinidad al convento. Están sacando la cosecha, tratando de sacar la cosecha a los agricultores de la zona, en donde 15 mil hectáreas están literalmente pudriendo por el mal estado de la vía que no permite que los transportadores saquen oportunamente y rápidamente esa cosecha. Envíe su video, lo puede hacer descargando la aplicación, en el Casanoticias RCN. Allí usted registra sus datos y empieza la transmisión de su caso. O también por WhatsApp, la línea es 32995-4854. En el Casanoticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. A esta hora vamos con más noticias.